W What 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 3-2-1 Nobleza John Price contra Mamá y kneri bye bye la flecha que yo no estoy rapeando heavy estoy rapeando light online en la línea yo me mantengo fresco tomando caipirinha voy de riña no hay gallos de riña solamente líneas vengo a delinear yo no vengo de limpiar yo vengo y clave si tu rollo está guay sabes lo respeto hermano lo respeto pero no creo que tenga no tengo las claves pero me habla el odio un cadáver ya sabes si quien tiene las claves yo frases hablando en árabe pasen el jarabe yo no soy un trapper de nada pero me gusta el link ya sabes y hablándome yo estoy acá respondiéndote estoy hablando estoy en plan como volando por la nube es que no hay nubes pero estoy como un hash como un hash yo que se me la pela estoy se me la pela estoy bled sabes y no se lo que has dicho se me ha olvidado es que tengo un bicho tenes un bicho yo solamente cuando rapeo hago de rap de nicho no soy un pichón si 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 quieres te lincho te pincho así saco el carpincho yo no soy un cheto menos un tincho yo soy returrito si si lo que tienes te lo quito jaja lo que tienes me lo quito lo que tengo me lo quita pero si es un tú tengo poco entonces te quedas más loquito en plan con poquito no no sé estoy como que como que como que como que como que se me queda la mente blanco y aún así puede ser que me apalancó última si si última reza reza por tu muerte subita que vas a subir hasta la última vas a perder la gravedad como benjamin button estoy alterando la edad pero no me promedia